¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos nuevamente. Recientemente se ha revelado que Brad Pitt y Charlize Theron son pareja, y es que el antiguo prometido de la actriz, Sean Penn, al parecer los presentó a ambos. Eso sí que es un verdadero amigo, ¿verdad? Según la revista Sun, Brad y Charlize fueron vistos en el Chateau Mahmood en Hollywood, y no se cuidaron de ocultar los mismos entre ellos. Si estos rumores se hacen realidad, el mundo probablemente tendrá la misma fiebre que cuando el actor se relacionó con Angelina Jolie, porque parece que ambas mujeres tienen mucho en común, y Pitt siempre atrae a mujeres hermosas y fuertes pero con un oscuro pasado. De hecho, ahora podrás conocer quién es Charlize Theron y su posible parecido con Angelina. Charlize Theron nació el 7 de agosto de 1975 en Benoni, Sudáfrica, y como se encarga de repetir ella misma, se siente muy africana. La actriz ha estado haciendo obras de caridad para los pueblos de África durante muchos años, y también dirige una fundación con la que ayuda a los niños con VIH a comenzar una nueva vida. Curiosamente, aunque ha vivido en los Estados Unidos durante mucho tiempo, aprobó su examen para obtener la ciudadanía estadounidense bastante tarde, en 2007. Charlize se crió en una granja. Su madre, Gerda, dirigía una empresa de construcción de carreteras, y el padre tenía problemas con el alcohol y era agresivo con su esposa. En 1991, cuando él y su hermano volvieron a casa borrachos nuevamente, la mujer no los dejó entrar. Fue entonces cuando el hombre amenazó con matarla a ella y a su hija. Cuando finalmente irrumpió en el dormitorio donde escondía su escopeta, la propia Charlize dijo que oyó gritar a estérica a su madre, y a continuación escuchó varios disparos. Al parecer, Gerda tenía mucho miedo, pero cuando finalmente la actriz entró en el cuarto, su padre estaba muerto en un rincón y su hermano fue llevado al hospital. Gerda no fue acusada, porque gracias al testimonio de su hija, que fue testigo de este terrible evento, se demostró que actuó en defensa propia. Esta experiencia traumática ha acercado mucho a ambas mujeres. Hasta el día de hoy, Charlize y su madre son muy buenas amigas. También fue Gerda quien le dio dinero a Charlize para ir a los Estados Unidos. Ferón quería ser bailarina de ballet y aprendió a bailar desde muy pequeña. Después de la muerte de su padre, siempre con el apoyo de su madre, participó en un concurso para modelos, y como era de esperar, ganó finalmente y firmó un contrato para vivir en Bilán. Tenía solo 16 años y ya caminaba triunfante en las pasarelas europeas. La estrella menciona que fue una gran lección para ella, pero que quería mostrar que valía para algo más. Con el dinero que ganó, se inscribió en la escuela de ballet de Nueva York. Sin embargo, una lesión de rodillas rápidamente arruinó sus planes como bailarina. Charlize se mudó a Los Ángeles para intentar actuar. Al principio no le fue muy bien, que digamos, por lo que inclusive llegó a robar comida de los pubs para poder alimentarse. Una vez, cuando intentaba cobrar un cheque de su madre en el banco, la cajera no podía sacar el dinero debido a un error de sistema. La angustiada actriz montó en cólera y comenzó a gritar fuera de sí misma. Justo después, tuvo la suerte de que un hombre que se encontraba allí mismo resultó ser un agente de cine y le ofreció un pequeño papel. Después de unos meses, Charlize interpretó una pequeña escena en la película de terror Los Niños del Maíz. ¿La conocen? Por suerte, hoy en día es una actriz muy aclamada y una gran estrella dentro de Hollywood. No tiene miedo a cambiar de roles y el mayor ejemplo lo podemos encontrar cuando llegó a cabo la película Monster, con el que ganó 12 kilos de peso y se afeitó las cejas. La creación de la asesina Aileen Warnuss le trajo un Oscar y muchos otros premios y reconocimientos cinematográficos. Charlize suele interpretar papeles fuertes y decididos, como en I.O. Flux o Mad Max en El Camino de la Ira, o incluso en Atomic Blonde. En privado, a la actriz también le gusta el riesgo y la conducción rápida. De hecho, puedes encontrarte con ella regularmente conduciendo su amada motocicleta Harley Davidson. Desde 2012, también ha estado cumpliendo con su nuevo rol de madre. Después de tener 30 años, la actriz decidió adoptar y tener a sus dos hijos, Jackson y Augusta. Cerón admite que comete errores, como cualquier otra persona, claro, pero que intenta ser una madre normal, y desde luego para ayudarla tiene a una niñera y a su mala madre. Charlize está criando a sus hijos sola. Al comienzo de su carrera, estuvo emparejada con el actor Craig Bierko y más tarde con el músico Stephen Jenkins. Desde el año 2001 y durante 9 años, estuvo al lado del amor de su vida Stuart Townsend. La actriz también confesó que experimentó con algunas mujeres. En 2014, se informó a los medios de comunicación que se había comprometido con el destacado actor Sean Penn. La pareja supuestamente pensó en la adopción conjunta, aunque la actriz negó estos informes y a mediados de 2015 anunció que ya no estaban juntos. Se separaron, pero mantuvieron relaciones amistosas, como bien saben. Y Charlize no había aparecido con nadie a las fietas o en la alfombra roja durante mucho tiempo, al menos hasta ahora, cuando fue vista con Brad Pitt. Si esta relación prosperará, es difícil de decir. Después de todo, ya sabemos cómo son los famosos cuando del amor se trata, ¿verdad? Tal y como hizo una vez Angelina, Charlize declaró que sólo se casará cuando todas las parejas homosexuales también tengan la misma oportunidad. Aunque como ya sabemos, Brad suele influir en las decisiones de sus compañeras. Así que, ¿será la bella actriz sudafricana la que cambiará su opinión a su lado? ¿Qué opinas de esta pareja de actores? ¿Es Charlize la opción correcta para Brad Pitt? Recuerda suscribirte a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro te encantará. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!